¡Hola! ¡Qué bárbaro! Le pegué en el pecho y fue coqueando. Vamos a recibir esta noche a otra gran invitada. ¡Carola! 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 Acá, ándale, Carola. ¡Ey! 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 ¡Ea! ¡Ea! ¡Hágalo! ¡Hágalo! ¡Ey! 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 ¡Ey Pero no somos mafiosos, o sea, trabajamos Allá está la mafia ¿Ah, sí? Sí, sí, políticamente Digo, fue una experiencia que ya viví Yo creo que todos los mexicanos nos deberíamos de involucrar Mucho más ¿En la mafia? No, no De involucrar, fíjate, te voy a decir algo Yo me parecía que iba a cantar No sé qué está pasando No, no, no O sea, involucrarnos más porque Porque es una bola de mentiras Nos ven la cara como mexicanos y no nos damos cuenta Y pues es una mafia Entonces yo creo que tenemos que estar más cerca Ya me tocó vivirlo y la verdad sí están O sea, para que tú hayas terminado Ascada De esa onda, de ese mundo Pues es que tuvo que haber sido muy, muy difícil La experiencia Sí, porque habemos personas que sí nos gusta ayudar a otra gente Que si quieres que tu país o que tu municipio O lo que tú quieras resalte La verdad es que los mexicanos Somos muy creativos y muy Espectaculares, inteligentes y no nos dejan avanzar Los del cuadro chico es una muestra Del talento que hay Así es De las ganas de superación Y del esfuerzo Los estaba observando El sacrificio Les encanta el cuche Solo trofeo Y les encanta que les pegues así con la mano Sí, sí, estaba viendo eso Pero ya sabes yo los golpes que doy O sea, es al revés Ah, Tilín sí te aguanta uno No, no, no Ya, ya no pego No, no, ya no pego Ya no pego Tú puedes pegar Tú fuiste luchadora Sí, fui Pero ya ahorita no pego Ahorita me zumba la mano Ah, por las uñas ¿Pero cómo están? Oye, pues por ciento de tenerte Carola No, Gustavo Yo que me hayas invitado Carola, este De verdad me da mucho gusto Que esté con nosotros Porque además acaba de De tener un percance ¿Lo puedo decir? Sí, claro Venía y la agarraron de bandera Y Y entonces No, no, voy a un programa Dijo, no, no Usted vengase por acá No, déjame te cuento Lo que pasa es que uno Como hace televisión Y sabe lo que es la producción Y estar Para lo que es, ¿no? Entonces dije Bueno, 15 de septiembre Vamos a lucirlo El domingo me lo puse en aficionados Y resulta que me lo manché Y como bueno Yo que no Lo estaba lavando Este Y en eso lo estaba secando Y lo quemé Y me tuve que poner a cocerlo Era el puro chicharrón Imagínate Entonces Y a veces El chicharrón quemado Elsa Ella sí viene Como Ah, no, pues Es que hay que venir Oye, esto está muy chaparrito De verdad No hay otro cojín Bueno, allá está mi esposo Pero Otro cojín Nos queremos, manatón Ahí está su esposo Sí, ya Es el más grande El cojín Sí, pero No hay una mochila En serio, estoy bien chaparrito No, ahorita A ver Déjame el lugar si quieres No, no, aquí estoy bien Oye, Carola Entonces cuéntame, por favor Esa experiencia Primero Te estaba escuchando Con una serie de videos En las redes sociales Que te maquillabas Como si fueras una chica golpeada Con madres de familia Solteras Con padres Que no les dejan ver a sus hijos Y empezó una lucha Por el derecho de los niños Y por el derecho de los papás Que no les dejan ver a sus hijos Ok No, no soy feminista No, no soy feminista Me refiero a que Simplemente he hecho De los derechos De los niños principalmente Y de los padres de familia Y de la mujer violentada Ese video que tú dices Nunca me han golpeado A mí, gracias a Dios En la red sí Pero físicamente no Ajá Entonces quise Quise ponerme en el lugar De una mujer golpeada Porque yo siempre les digo La primera vez Que te golpean No es tu culpa La segunda y la tercera Y la quinta es tuya Ok Te vuelves cobarde Lo permites Está sujeta A un sujeto Que no quiere soltar Pero ojo Empecé a estudiar Psicología Y parte de qué se trata Por qué se dejan golpear Y resulta que es porque El mismo hombre Te empieza a aislar A aislar Te quita tu familia Te quita tus hijos Te denigra Te quita la autoestima Entonces ¿Tú qué haces? Él es todo para ti Y empecé una serie Este De Ayuda De Pláticas motivacionales En cuestión de mi experiencia Con mis hijos Que tú la sabes Y de sacarlos adelante sola Y hace dos años Bueno pues me tocó la fortuna De conocer a mi esposo Formar una tremenda familia Y esta página Esta labor social Este activismo Se llama Tremendas madres Tremenda por mi Madres por las que aviento yo Porque no es exclusivo de mujeres Sino que pues si me Si me Este Por mi temperamento Pues me calientan los temas Platico como es Que mucha gente no se atreve Y aparte también somos parte De la ley Olimpia Que no sé si ustedes Sabían muchachas Que nadie Ningún Este novio Acaba de salir la ley Olimpia Exactamente en mayo Les voy a platicar Exactamente Se acaba de 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 Si Exclusivamente para mujeres De contenido digital Nadie Absolutamente nadie Puede Violar tus derechos Por ejemplo Si tú sacas una fotografía Es tuya Pero si él la está utilizando Para chantajearte O mortificarte Supongamos que fue tu novio Tiene una Íntimas contigo Un video O una imagen Que tú no autorices Ya lo puedes demandar Que tú no autorices Lo puedes demandar De tres a seis años De tres a seis años Y esta ley Ya existía en veintidós estados Pero ya se aprobó En todos los estados de república Se estaba luchando para eso No, no No, no, no Si tú exhibes Si extorsionas El cuerpo De una chica Que no Que no Este Te avaló Que lo publicaras O sea Que rempe Vas al bote Vas al bote ¿Para qué se toman Pichas fotos Encuaradas? No, no, no Una cosa es tomarse la foto Espérate Una cosa es tomarse la foto Y otra que tú La exhibas Una cosa es que tú Imagínate que te encuentres En el celular De una de las de las noches Que se toman fotografías ¿No? Y que tú la quieras No creo No creo Bueno Pero yo me dijeron Ellas con pesarias Ni se toman así ¿Verdad Leida? No, pero que te No, no Me tomo Mami Que te quedan extorsionado De esa manera O un novio Una pareja Un ex marido Oye Tú lo haces con tu consentimiento Íntimamente Porque es tu cuerpo Tú lo enseñas a quien tú quieres Pero de eso A que alguien más lo puede enseñar Porque le da la gana O chantajearte No se vale Si exhibes Sin su consentimiento Te traiga Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por decir Un decir Vamos a ver A ver Ahí va Si yo me meto OnlyFans Espérate OnlyFans Lo que pasa es No, no, no Eso OnlyFans Está aprobado Porque ella misma La mujer Ah, por eso Es lo que digo yo Sí Entonces yo tengo Una de OnlyFans Y yo la puedo pasar A mi otro amigo Ahí no estoy yo Perjudicando Sí, estás incumpliendo Ah, sí Estás incumpliendo Sí, porque él no pagó Yo sí Él pagó Y tú no pagaste Ah, sí, cierto El pendejo Es uno Y también O sea, te dan De tres a nueve años Algo bien interesante Porque te voy a decir algo También es algo Con los feminicidios También hay Desgraciadamente En nuestro país Hay policías Digo, la corrupción Lo sabemos Hay policías Que secuestran chavas Las graban Y las rolan A través de una red de policías Cosa que a lo mejor No sabías No sabías Pero Está muy interesante Hay que saber un poquito más De la ley Olimpia Más que nada De protección De que sí existen las leyes Pero tienes que aplicarlas ¿Verdad? Tienes que Y sobre todo conocerlas Porque a lo mejor Uno pasa una situación Y no sabe Que hay una ley Que la puede proteger ¿Tú te acuerdas Cuando le sacaron Un video pornográfico A Laura allí Y a mi persona? ¿No te acuerdas? Sí, me acuerdo Hace como unos 10, 11 años Que de hecho No soy yo La gente Empezó a rolarlo En aquel tiempo No existía la ley Olimpia Ahora de repente Me acuerdo Que está de la política No, que aparece en un video A mí me da mucha risa Porque principalmente Pues Si lo hubiera hecho Tú sabes Cómo se lo hubiera hecho Sí, qué ¿No? Pero no soy yo Yo tengo una particularidad Que es Un Este Un lunar Aparte del tatuaje De mi esposo Pero un lunar Y en ese tiempo Me acaba de rapar Tiene el cabello muy chiquito Este Y el cabello amarillo Y esta chava también Pero no tiene mi lunar O sea ¿Qué más prueba quieres Que no soy yo por lunar? Y otras características Del cuerpo Que oye No A uno le costó la cirugía A esa mujer No está cirugiada Y Pero ahorita Por ejemplo Si siguen Promocionando O sea Fregando con que soy yo Los puedo demandar O sea Ya te puedes Ya te puedes defender De esa manera Oh my god No No No